bueno amigos, muy buenas, bienvenidos a otro nuevo vídeo de Conan Stylings esta es la nueva CD que me hice de los arquitectos de Argos es bastante grande, pero yo no he parado, esto va a seguir siendo más grande la zona que estoy es donde antes estaba yo en otro servidor y montamos aquí, desde ahí más o menos hasta allí enfrente pues un pedazo de puente que hay un fondo ahí enorme yo ahora lo he hecho, pero lo he hecho por aquí por aquí ya no es lo mismo ahí es que tienes que bajar mucho fondo, mucha profundidad pero vaya, vamos a ver si conseguimos beber agua de un pozo vale, pues acabo de beber, pues yo el pozo no tengo aquí se considera eso entonces como si fuera un pozo yo pozo no tengo, estoy aquí al lado del agua para que me veas de un pozo vamos a ver esta gente voy a por Lian pero vamos a ver si lo consigo pillar vamos a ver para domarlo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos vamos a ver vamos a ver Venga, hombre, salí ya, hola. Venga, hombre. Es que antes estuve y los maté, inclusive al lío, inclusive a este al lío. Pero a Sobe, si me la traigo aquí, que es una que yo tengo aquí, un seguidor que tengo aquí, una seguidora, porque aquí nada más que hay mujeres, pues esta es que es una bestia, esta es que hace 20.700 y pico, tiene de vida. Y luego pega un bombazo con la espada y se lo carga todo, entonces si me la traigo, que ya me la he traído, pues se lo ha cargado todo. Se lo ha cargado todo, entonces yo no puedo venir aquí con alguien, si vengo con alguno, no consigo ir a hacer esto. Venga, hombre. Empezó a salir ya, que ya tiene que refrescarse. Que la cosa se tiene que refrescar ya. Bueno, pues no lo veo. Cuánto tiempo es lo que hace cada servidor. Hace esto como le da la gana. Así que está atalgando esto. Oh, ey. ¿Qué pasa? Cuando consiga hacer esto, enseñaré la ubicación exacta, ¿eh? Pero, ¿para qué me voy a poner ahora a hacer esto? Si resulta... Ah, ya empiezan a salir. ¿Qué tal? Así ya. Quiero traerle para acá. ¿Pero qué haces? Me está haciendo poco. ¿Dónde vas, desgraciado? ¿Dónde vas, desgraciado? ¿Dónde vas, desgraciado? ¿Dónde vas, desgraciado? ¿Dónde vas con la cara que tiene? Me cago en la madre que te parías. No me lo puedo creer, tío. ¿De verdad? ¿En serio? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, qué capullo? ¿Dónde estás? Hago igual a muerte porque le he provocado a la zona. No lo sé. Este se ha caído por aquí. ¿Dónde está? Estoy tirando el día. ¿Otra vez? Venga, ya. ¿En serio? Otra vez. No me lo puedo creer. 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 De verdad. Este hortel también. No me lo cogerla. Vamos a ver. Aquí tenemos esta. La pesta. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No, no me lo pongo. Ah, este es otro. Este para mí. Aquí tenemos que caer. Para acá, para acá, y cogerle de la guardia por aquí, cogerle de la guardia por aquí. Venga, ahora vamos a ver. Venga, ahora vamos a ver. Es que tengo mi nivel muy bajo. Venga, ahora vamos a ver. Venga, ahora vamos a ver. Venga, ahí está. Venga, ahora vamos a ver. Lo que voy a hacer es venir cuando se juegue normal porque aquí lo interesante es conseguir a este tío y donde está que ahora os lo voy a decir. Y entonces, una vez conseguido, este es muy útil. ¿Eh? ¿Qué ha pasado aquí? Ah, no, lo tengo aquí. Vale, mira. Y ahora vamos a meterlo ahí. Ahí está ya. He ganado un nivel. Vale. Yo estoy jugando ahora mismo una partida que es en modo multijugador online. ¿Vale? No estoy dentro de ningún servidor. Vamos a dejar las cosas claras que no me gusta que me digan después. Es que no estaba en un servidor. No, no estoy en un servidor. Estoy en otro servidor donde tengo a este. Que es el 4325. Que es donde tengo a este. Y como sé perfectamente lo interesante que es tener a este tío en el equipo. Pues por eso os lo informo desde aquí. Porque desde el otro sitio es más complicado. Entonces. Yo ya lo he intentado aquí. Vamos, estoy en modo semidio. Lo cual significa que me hace daño pero no mucho. Me hace más bien poco, ¿no? Para poder aguantar la embestida de los bombazos que me despedimos. Si voy con otro. Si voy sin ningún modo de semidio ni nada. Entonces. Si me llevo a un servidor de estos de aquí. Yo ya lo he probado antes. Y lo normal es que esta gente se lo carga. Y cuando yo quiero aturdirlo. Ya está muerto. Entonces por eso me he puesto semidios. Me he metido aquí. Para enseñaros el sitio. Que es lo que os voy a enseñar ahora mismo. Aquí es donde estamos. Justo aquí. El lago este. Que es el que tenemos aquí al lado. Y esto es. Pues la zona esta. Se llama. La gran presa. Estamos en la zona ya que empieza el frío. El puente del traidor que está por aquí. Y toda esta zona que es muy buena. Para no solamente. Farmear animales. Sino. Otras cosas, ¿no? En fin. Que ya lo tengo metido ahí. Lo he conseguido. Aquí en la base esta. Lo bueno que tiene. El jugar el multijugador online. Que no es un servidor. Yo sé que me repito mucho. Es que si tú te tiras un mes. Dos meses. Un año. Tú después arrancas Conan. Y entras aquí. Y te lo encuentras todo tal y como lo tengo. No se pierde. Pero en un servidor. A lo mejor en una semana o menos. Ya empiezan a quitarte piedras. Y a quitarte cimiento. Y a quitarte cosas. Y si te tiras un mes. A lo mejor ya te lo han quitado todo. Ese es el problema. No puedes jugar a lo mejor. Puede ser partida con amigos. En un servidor por supuesto que sí. Y aquí solamente lo puedes jugar. Con uno solo. Con un amigo. La pega. La pega que tiene. Que sí. Que aquí juegas tú con un amigo. Y a peito la aventura que queráis. Y no pasa nada. El Conan. Donde varía. Es cuando le decís jugador contra jugador. En un servidor. Ahí ya la cosa cambia. Pero jugador contra el entorno. Y esto. Que es una partida multijugador online. Es prácticamente igual. La pega que tiene el multijugador online. Es que el amigo. Que se puede hacer aquí su casa. Se puede hacer su mansión al lado tuya. Pasaba ya todo eso. Se puede hacer. Pero la pega que tiene. Es que él aquí. Solamente puede entrar cuando entres tú. Quiere decir eso. Que si a ti no te da la realísima gana de entrar aquí. Pues él no puede entrar hasta que tú entres. Y es más. Cuando tú te salgas. Él sale. Él se queda dormido donde te esté. Y ahí se queda su cuerpo dormido. Hasta que. Tú empieces una nueva partida. Y entonces todo lo que hayas hecho en esta partida. Se pierde. Y dicho esto. Lo dejamos aquí amigos. Pues ya está. Ya sabéis dónde se consigue al Dian. Que es estupendo. Tenerlo ya reclutado. Porque este lo pongo yo. O voy a decir dónde lo voy a poner. Porque yo cuando hicimos el puente en el otro servidor. Lo hicimos desde aquí hasta allí hasta el fondo. Y ahí en medio hubo que poner. No cimientos. Sino lo que son los. Las varas estas de. Porque utilizamos. Ahí utilizamos. El material barato. 32 me parece. Uno encima de otro. Hasta llegar al fondo. Esto significa que ahí. Ahí. Pues un fondo enorme. Y necesita la cámara. La máscara. Para aguantar la respiración. Una máscara que se consigue. Donde está la zona de la isla. Donde está la parte del capitán. Allí te suelzan la cámara. Uno de los enemigos que hay allí. Bueno. Pues aquí colocaré al Dian. Y esta gente que están allí. En cuanto lo vean. Vienen por ahí. Empieza a dejar aquí a gente frita. Y yo después los miro. Que me interesa. Lo meto aquí. Que no. Pues nada. Porque lo que yo tengo aquí. Son todos. De nombre. No son. De nivel 3. Ni de nivel 2. Sino son. De nombre. Lo veis. Y estos son. En realidad. De nivel 4. Bueno. Pues ya está. Lo he dicho. Un saludo. Para todos. Muchísimas gracias. Por cierto. Os voy a recomendar aquí. A un seguidor. O seguidora. Que es la mejor. Que yo. Me he encontrado. De momento. Que es esta. Que está aquí. El guerrero de Sobek. Que esta hace. ¿Dónde está? No. Esta no es. Perdón. ¿Dónde está? ¿Dónde la he puesto yo antes? Ay. Por favor. ¿Dónde está esta? Pues no sé dónde está. Esta era. Me parece. A esta es. Mírala. Ahí tenéis. Mira. De vida tiene ahora mismo. Con un nivel de 1. 25.776. Eso. Ni la mismísima Delincia. Que es de las mejores. Que tiene el juego. Llega a eso. Delincia. ¿Dónde la tengo? Aquí está Delincia. Delincia tiene 9.558. Pero es que. Le da. Le tuve el doble. Pues os informo de estas dos. Porque son muy buenas. Un saludo para todos. Muchísimas gracias. En el siguiente vídeo. Espero. Hasta luego. Chau. 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 Chau.